Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y hoy te voy a enseñar las novedades de servilletas para decoupage y te cuento dónde las he comprado, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Como cada mes, os voy a enseñar las novedades en servilletas para decoupage, cromos alemanes y papel de arroz, papel soft o papel japonés que ha traído Dipinto Diplu en este mes de abril. Ya sabéis que cada mes os traigo las novedades y os dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Si estás empezando en el mundo del decoupage, pues en el canal tienes muchos tutoriales a nivel principiante que te enseño cómo utilizar las servilletas, los cromos alemanes y también el papel soft. Como pegamento suelo utilizar el pegamento mate de American Decor y últimamente he probado este que es el glitter, pegamento con partículas de glitter, que la verdad es que me ha gustado mucho. Así que ya vamos con las novedades, os voy a dejar el enlace a Dipinto Diplu en la cajita de información del vídeo. Y mientras os voy enseñando todas las servilletas, os voy a contar un poco sobre la página de venta online Dipinto Diplu, que es de donde yo os traigo todas las novedades cada mes. Tienen muchísimos modelos, más de 4.000, venden las servilletas por unidades, no venden paquetes con, por ejemplo, 10 o 20 servilletas iguales, sino que puedes pedir las unidades que necesites. Tienen un mínimo, un pedido mínimo, pero tú puedes pedir, pues por ejemplo, dos servilletas de la misma o tres, las que vayas a utilizar. Envían a todos los países, incluso ahora, en la época tan difícil que estamos atravesando, ellos siguen trabajando para que tengamos nuestros materiales en casa y podamos quedarnos tranquilas trabajando sin salir para nada. Si queréis comprar esta servilleta, os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo, el enlace a su página y ahí también tenéis un apartado de dudas frecuentes, donde podéis consultar cualquier tipo de duda que tengáis respecto a los precios y al envío. Dentro de la propia página están ordenadas por apartados, por ejemplo, si estáis buscando alguna servilleta de comunión, o de música, o de flores, vais al apartado y ahí las tenéis ordenadas. Fijaros esta que bonita, de las amapolas, y la tenéis en dos colores de fondo diferentes, en azul y en verde. Esta también la tenéis en rosa y en blanco. Esta de amapolas, con fondo blanco, que es súper fácil para integrarla en cualquier trabajo. Esta de mariposas, flores, casita de pájaros, pajaritos con flores azules, más flores de colores naranja y colores crema. Y ahora os voy a enseñar los cromos alemanes y el papel soft o papel japonés, que es un papel de arroz muy delgadito, pero muy fácil de poner, que seguramente habréis visto en mis últimos tutoriales. Este, como os decía, es el papel soft o papel japonés, que es una especie de papel de arroz, pero muy finito, sin hebras, muy suave y muy fácil de aplicar, como ya habréis visto en mis últimos tutoriales. Fijaros, trae una lámina de protección por detrás, pero fijaros qué finito es y qué suave. Es perfecto para la gente que empieza, ya que es muy difícil que se arrugue ni que se estropee al ponerlo. Como habréis visto en mis últimos tutoriales, que lo he utilizado mucho, es muy fácil de aplicar. Bueno, he cogido estos modelos, este que me encanta, es súper bonito, con letras y con tarros antiguos de colonia. Que también, como son láminas grandes de 30 por 41 centímetros, podemos recortarlas, digamos, por partes y utilizarlo en varios trabajos. Este ya lo he utilizado en otros trabajos anteriores y he repetido porque me gusta muchísimo. Y ahora, por último, os voy a enseñar las láminas o cromos alemanes. Estos son algunos de los últimos modelos que han traído, pero tienen muchos más en la página y os los voy a enseñar. Este, fijaros qué bonito, con perritos. Preciosos. Este, que son unos pececitos, cangrejos y algunos que son, bueno, no distingo, aguilas, salmones, malmeja también hay alguna. Este de hadas, que hace tiempo hice un trabajo con unos que trajeron también de este estilo. Hadas de tamaño bastante grande, han traído este modelo y este también. Que tienen unos vestidos súper bonitos, con flores, digamos, hechos con pétalos de flores. Fijaros qué preciosidad. Ya vamos llegando al final, ya solo me quedan dos modelos por enseñaros. Que son este, que son unas zapatillas estilo árabes, con unas rosas súper bonitas. Y estos dos, que son modelos de cuentos. Cuentos infantiles o inspirados en cuentos infantiles, que también son preciosos. Como siempre, tenéis el enlace en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido. Cuidaros mucho, quedaros en casa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! Adiós.